¿Partes? ¿Huyes de los hombres? ¿Te vas como aquel que se hubo sentado encima de un hormiguero? ¿Por qué partes? ¿Por qué no se te adula? ¿Por qué no se te reconoce? Porque las cosas no son como tú quisieras y por ello los hombres han devenido en algo ruidoso y molesto. ¿Te marchas a otro lugar donde sí puedas mandar, donde sí puedas comandar, donde sí puedas regir? ¿O partes porque necesitas encontrarte, porque necesitas buscarte? ¿Quién se retira porque está molesto de los hombres aún no se busca? ¿Quién se retira para buscarse? Quiere encajar consigo, aunque quizás aquello que busca no exista y aquel encajamiento sea inexistente. ¿Te retiras, dices, para encontrarte contigo y para llamarte sabio o santo? Pues entonces sigues queriendo ser admirado por los hombres y quieres seguir mandándolos y rigiéndolos y comandándolos. Tu destino simplemente está, entonces, en cumplir un teatro, un personaje, un papel, para volver donde los hombres y predicar que eres otro al cual ahora sí deben admirar, un santo, un sabio. Ese retirarse, aun cuando estés convencido de ello, sigue siendo vanidad. Sigue siendo dependencia de los hombres y sigue siendo anhelo de los hombres. Te retiras para tener que decirles algo a los hombres luego de tu iluminación. Sigue siendo un ufano. Te retiras para callar, para quizás no tener nada más que decir. A una sabiendas de que acaso no haya algo que encontrar. Ese retiro sí es para ti, pero tampoco podría afirmar. Si ese retiro vale la pena. Realmente no sé si haya algo que valga la pena. Es decir, no hay que penar.